Tenemos también algunos testimonios, pero antes de pasar con algunos testimonios de algunos vecinos afectados, tenemos también a nuestra compañera Mabel Saucedo en el lugar. Está en directo para que conozcamos cuál es el panorama, qué dicen los vecinos que aún no han querido abandonar el área. Mabel, buenas tardes. Bienvenida a TN23. Estamos con un gestor de riesgo, él es el ingeniero Sergio Godoy, a quien le estamos consultando de la vulnerabilidad que existe en el lugar. Así que estamos contigo en directo, Mabel, cuál es el panorama, qué está haciendo la gente, siguen evacuando, queda dicho a la Conred. Axel y amigos de TN23, efectivamente nosotros estamos ubicados en el punto donde sucedió, donde fue captada las imágenes al momento en que cayeron una escuela, también cayó otras viviendas hacia el vacío. Estamos en la colonia Regalito de Dios, esto es a un costado de donde sucedió este hecho en Nueva Esperanza. Acá, pues déjenme comentarles que también es un área de riesgo, incluso está acordonada la escena, en donde en esos momentos Diego Lin va a presentar las imágenes de específicamente el área de acordonamiento. Hay presencia policial, también pudimos observar que ya llegaron personeros del ejército también para apoyar a las personas, ya que en la parte alta de Nueva Esperanza ya se ha evacuado a las personas, ya se les ha indicado que tienen que evacuar, igual a las de acá de Regalito de Dios. Estamos con algunas de las vecinas, ellas son de este sector, están a un costado de donde sucedió esta situación. Señora, cuéntenos, ¿qué es lo que ustedes ya les mencionaron? En esta tarde vimos que también hay personal de Villanueva que les indicó que tenían que salir. Sí, el señor alcalde fue el que vino y él nos comentó, nos dijo que teníamos que desalojar, pero lamentablemente y tristemente que nosotros no tenemos para dónde irnos, porque como nos dijo él, que aunque sea con un familiar que nos fuéramos a posar, pero lamentablemente nosotros familia no tenemos aquí cerca y sí tenemos familia, pero están lejos. Entonces nosotros lo que le pedimos al señor gobierno es que nos ayude, que nos dé un terreno donde vivir y que nos, aunque no le estamos diciendo, que nos dé con facilidades de pago, pero que nos dé dónde vivir. ¿Ustedes tienen más o menos como cuántos niños viven en esta colonia? 60 familias son y más o menos me indicaba también una vecina de ustedes que son como unos 200 niños, más o menos. Sí, más o menos. ¿Y no van a salir ustedes? Por el momento no, porque no tenemos a dónde irnos. Hoy vino el alcalde y nos dijo que iba a gestionar unas albergues para ver si nos podía ubicar, para mientras él le había pedido ayuda al gobierno, va a ver de qué forma nos puede ayudar, va en el momento, porque igual no hay vida que lamentar ahorita por el momento, gracias a Dios. ¿Y con los niños ustedes van a hacer alguna forma de llevarlos a otro lugar o siempre van a estar acá? Siempre los vamos a tener aquí porque no tenemos familiares cerca, por lo menos yo, todas mis hermanas aquí vivimos, mi mamá ya no vive. ¿Cuánto tiempo tienen de vivir acá? Llevamos para 13 años. ¿13 años? Y acá, pues también ustedes sabemos de que están en este lugar, ¿qué es lo que piensan hacer ustedes? Bueno, si no van a salir, pues el peligro es evidente para ustedes. Pues sí, la verdad que sí, señor, pero él, como decía acá mi tía, verdad, lamentablemente aquí estamos familia, no tenemos a dónde ir a dar familiares, pues ya no hay, verdad. Entonces yo le hago un llamado al señor presidente, verdad, no le pedimos de regalado, nosotros humildemente vamos a cancelar, que nos dé un lugar digno donde ir a reposar nuestros, a ir a meter a nuestros hijos, entonces eso es lo que nosotros le pedimos a él. ¿Cuántos niños tienes? Yo tengo tres. ¿Tres niños? ¿Los son pequeños? Sí, soy madre soltera. Y madre soltera. Y acá no pagan un alquiler o algo, solo pagamos agua y luz. Muchas gracias, bueno, esto es lo que las vecinas de Regalito de Dios es lo que indican en relación a lo que acontece acá en Nueva Esperanza, porque acá vamos a tratar de acercarnos, sin embargo vamos a tener prudencia de no pasar este cordón, porque es bastante profundo el agujero que está en este lugar, incluso vemos a los niños, por ejemplo, la niña que está atrás de la lámina, que pasan corriendo por ese sector, incluso podría peligrar su vida, porque el terreno es inestable. Recordemos que acá la saturación del suelo es bastante grande y creo que hasta acá vamos a llegar nada más, Diego Uli, porque sí se siente incluso y se ve el panorama bastante, que incluso han indicado que una de las viviendas que cayó, por ejemplo, desde Nueva Esperanza, era de terraza y no se observa absolutamente ni rastro de lo que fueron estas viviendas. Sin embargo, pues otra de las situaciones que podemos observar es que las personas acá al lado izquierdo siempre pasan por este lugar, incluso habían personas que nosotros conversamos fuera de cámaras y nos indicaban que ellos no vivían en este punto y que solamente venían a ver qué era lo que había sucedido en este lugar. Vemos que también ya más vecinos se han acercado, se están llevando también ayuda a las personas. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo en estos momentos? Fíjense que son los hermanos de la iglesia, ellos les están traiendo ayuda humanitaria, unos víveres o algo que ellos les están traiendo el día de hoy, pero es de parte de la iglesia católica. ¿Y de dónde son? Yo pertenezco a la Colred de Peronia, soy la directora de la Colred, nosotros lo que andamos haciendo es prácticamente haciéndole conciencia a la gente para que no hayan pérdidas humanas. ¿Ya les indicaron que tienen que salir? Sí, claro, nosotros ya les hemos estado indicando, hemos estado trabajando consecutivamente prácticamente durante casi aproximadamente 15 días, que esto se empezó a dar, se ha estado trabajando sobre el tema. Hemos estado coordinando tanto con la municipalidad como con la Colred local. ¿Lo que ellos han indicado es de que no van a salir, se va a tomar alguna medida por parte de Colred? Pues ahorita prácticamente yo creo que ya viene el alcalde, ya les vino a hablar, ya les dijo qué es lo que van a tomar medidas ellos, ya les vinieron a hacer lo que les tenían que venir a hablar. Claro, por el momento entonces van a seguir a la espera de qué es lo que van a hacer. Sí, porque prácticamente son familias de escasos recursos que no tienen a dónde irse. Gracias, ¿cuál es su nombre? Floricelda Revoloria. Muchas gracias, doña Floricelda, y es que acá pues los vecinos son los que ya han llegado hacia este lugar, incluso algunos tal vez retornando de sus labores. Joven, cuéntenos, ¿usted vive en este sector? No, yo soy de parte de la iglesia católica, sí. ¿Y qué es la ayuda que ustedes le están trayendo? Son víveres para las personas que, lástima que se fueron de sus hogares, porque lastimosamente no se les está dando albergue, porque no se cuenta la escuela que está en riesgo también. Entonces se les ha facilitado un poco de ayuda humanitaria, en conjunto con la iglesia y miembros de la pastoral social. Don Nery, que es el encargado que convocó esta ayuda. Empezamos con esto y de parte de los misioneros claretianos de Procladegua, se está convocando a las personas que se puedan solidarizar para dar su ayuda económica o humanitaria. Y así, sí. Muchas gracias, ¿cuál es su nombre? Virgilio Flores. Muchas gracias, Virgilio. Sí, sí, acá es el panorama que se vive. Acá es Colonia El Rosario, donde están las personas acá también en riesgo. Está todo esto acordonado porque también, si ustedes observan, por ejemplo, las planchas, lo que fue en algún momento el piso de las viviendas que está en este punto, también está en riesgo. Incluso esta parte de acá es donde está prácticamente en el aire y esto puede colapsar en cualquier momento por la saturación de los suelos. La preocupación es la siguiente, es de que allá en donde están las personas, incluso tomando fotografías, es desde donde se captó el video ayer, cuando cayó la mayor parte de la tierra, es en donde niños pasan corriendo, incluso pasan corriendo por esta parte donde se ven las planchas de cemento y eso pone en evidente riesgo a las personas que viven en este punto porque si bien una vecina indicaba que ellos vivían del lado derecho, en este punto donde tal vez no tienen tanto riesgo, pero los niños sí continúan corriendo por este punto y esto pues pone en peligro también la vida de las personas. Caballero, ¿usted vive por este sector? Y aquí ya arribita. ¿En la esperanza? No, aquí en Amazonas 12. ¿Y a ustedes también le indicaron que tenía que evacuar o les dijeron algo? Yo acabo de venir de trabajar y la verdad que sí nos preocupa, estamos algo retigrados, pero no es mucho. ¿Cómo cuántos metros están ustedes? La verdad no le calculo, pero este de allá por donde está la casa de dos niveles, arribita, ahí están esos árboles, más arriba. Pero si nos preocupa, la verdad que todo esto viene a afectar porque el agua, lo que es todo de Villas, Jerusalén y todo eso, viene a desembocar toda el agua aquí y los drenajes son los que no están buenos. Y entonces donde usted puede ver aquí, ahí donde está la salida, donde está el callejón, donde está la pila verde, ahí viene a desembocar toda el agua, toda el agua. Ahí cae toda el agua. Entonces, realmente todo eso vino a afectar aquí. ¿Desde hace cuánto tiempo eso se empezó a derrumbar así? Fíjese que empezó ahorita con el invierno, todo eso ahí. Ahora esta parte de aquí, sí ya era la que venía fallando, pero no era esta de ahí. ¿Y usted vive de lado donde está? Yo vivo allá arriba, yo vivo hasta allá arriba. De donde está la calle, vivo más arriba, pero sí se sienten los retumbos todos los días. ¿Ayer cómo fue que sucedió? ¿Cómo escuchó usted ese estruendo? Es que se sienten todos los días, se sienten todos los días los retumbos. Entonces, a veces uno ya ni duerme. Así como el día de hoy, amanecieron tiradas las macetas, y es que nosotros estamos más arriba. Después de la calle estamos nosotros. Pero sí nos afecta todo eso a todos. ¿Piensa en evacuar usted? Primeramente, dos. Nosotros esperemos de que la lluvia calme, ¿verdad? Porque sí, ahorita yo vengo de trabajar y por aquí viene la lluvia, y es demasiado. Ahí sí que es lo que encomendarnos a Dios, ¿va? Y que merme la lluvia se calme. ¿Cuál es su nombre, caballero? Jópez Saúl González. Muchas gracias. Para terminar. Bueno, y ese de acá, pues, aún se escuchan. Entonces, como bien lo indicaba el caballero, se oyen retumbos, incluso, aunque las personas, las de las viviendas de Nueva Esperanza ya salieron, pero sí aún continúa cediendo parte de las láminas que están allá. Y pues acá, pues, continuamos realizando este recorrido. Acá el regalito de Dios es aproximadamente a 20 metros de donde fue este derrumbe, este deslizamiento de tierra, que también, pues, afortunadamente no dejó víctimas mortales, humanas, pero sí las pérdidas materiales que sí son bastante altas y sobre todo el riesgo que se está poniendo acá. Pues ya han escuchado ustedes que los vecinos indicaron que no van a salir, los vecinos del regalito de Dios no van a salir desde este lugar porque indican que no tienen a dónde más acudir, ya no tienen más familiares, ellos son la familia que vive en este punto, pero es la medida que ellos van a estar tomando de no salir e incluso hay aproximadamente, entonces, unos 200 niños. Hay familias que tienen hasta 7 niños cada uno. Y esto es lo que se ve acá, pues, acá vamos ya llegando a la parte alta, acá hay un campo y está circulada toda esta área de riesgo. Desde este punto, este es el campón, así es como se le conoce a esta área y pues se ve evidentemente a jóvenes, a niños divirtiéndose por este punto, pero el riesgo es inminente porque también el campo está bastante cercano a las viviendas. Vamos a tratar de acercarnos acá a este punto en donde ya las personas han evacuado y únicamente, pues, había presencia hace algunos momentos de la policía. Caballero, ¿todavía hay gente de abajo? Fíjese, señor, que ya no hay, ya no hay, ya las casas están desocupadas, incluso ahí está la mía, ya está desocupada también. Ahorita esperando nada más que la Muni nos dé carro para transportarme para otro lugar. ¿Se van a ir a vivir a otro lado? Sí, a otro lado. ¿Ya no piensan regresar? No, ya no, por el riesgo que tenemos. Si ustedes pueden bajar, miran ahí también, pueden ver cómo se miran las casas ya. ¿Su vivienda cuál es? Ah, es la que está hasta allá al fondo. ¿La naranjada? No, no, es una color blanco. ¿Y acá no está muy peligroso para bajar o siempre? No, ahorita por el momento no, pero sí. Pero sí, bueno, acá vamos a ir bajando entonces. Acá sí ya es la colonia Nueva Esperanza, donde sucedió el derrumbe, el que les estábamos mostrando a través de las imágenes. Acá pues únicamente hay personal de Colred. Y pues acá es donde, sí, fue donde fue cediendo su vivienda, ¿cuál es una que está hasta allá? Y es acá en donde ya se ve que las personas pues ya han salido de sus viviendas, únicamente se ve, se ve que van ya las puertas cerradas y adentro pues ya no se ve mayor, mayores pertenencias. Acá pues ya es donde nosotros podemos referirles de lo que sucede acá. Y acá pues ya abandonaron, sí, acá pues ya hay para que ya no se pase. Y pues allá evidentemente se ve donde ya ha cedido bastante la tierra y esto pues ha llevado ya gran parte de ese terreno. Es evidente el peligro que se corre en este punto. Mírense, esta es la mía, mía. ¿Esta es su vivienda? Sí, esta es mi vivienda. ¿Cuánto tiempo viviste? Veinticinco años. ¿Veinticinco años? Así es. ¿Y ya no, ya no, ya no regresa? Ya no regresa, ya no. Sí, ya no regresa. ¿Tienen niños? Gracias a Dios ya no, ya están, el último va para 18 años. ¿Pero prefirió tomar esta decisión? Ah, sí, sí, no importa en que vaya a artilar, pero mejor me voy. ¿Aquí no pagaba? No, es propio, sí, era propio. ¿Era propio? Sí. ¿Tenían sus papeles y todo en orden? Sí, así es. ¿Cuál es su nombre, caballero? Juan Gerardo Cruz Calderón. Gracias, don Juan. Entonces ya ahorita haciendo los últimos movimientos para llevarse sus pertenencias. Así es, así es, señor, así es. ¿Desde anoche? Sí, desde, no, desde la mañana porque yo casi no vivía aquí, solo tenía mis cosas. ¿Y sí se cayó parte de su vivienda? A la par, esta vecindad que está aquí. Sí, así es. Gracias, don Juan. Bueno, y es que aquí entonces es de las viviendas que también se fueron y acá pues también hay algunas, señoras, ¿cómo está madre? ¿Usted vive en este punto? No, 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 no solo vengo a ver a las personas. ¿Alguna persona vi? Alguien fue en la casa de las personas. ¿Se cayó la casa? Sí, se cayó la casa y yo fui a ver allá adelante de mí cuando se fue la casa. Pues a las ocho y punto se fue esa casa de azul. ¿Y ustedes vieron cuando cayó? Ah, sí. ¿Y qué, cómo, cómo fue? Pues cuando se fue la primera tierra, se fue de una vez. Y ahora esa casa de azul ya no lo vi porque fue, fue a las ocho y la noche cayó y se hizo. O sea, como tengo nada más, yo vivo aquí, el otro lado de Nueva Esperanza. ¿Y ustedes les dijeron que tienen que salir también de aquí? Pues como la verdad no estoy yo porque como yo estoy trabajando y como yo soy madre soltera. ¿Cuántos niños tienen? Nosotros somos vivientes todas ahí, las dos niñas chiquitos y yo y la Cristina y el Edi. Y mi papá. Sí, acá entonces, ¿y ustedes van a salir de su vivienda? ¿O van a seguir durmiendo acá? No, como yo no vivo aquí, yo vivo del otro lado. ¿Del otro lado, cruzando la calle? Ah, sí, del otro lado, cerca del Cere Salud. Sí, y acá vienen a ver a alguien que quedó o...? Sí, solo vienen a ver cómo está, cómo tengo a mis amigos aquí, entonces, pero yo los vi que ya no está. ¿Pero ellos están bien? Sí, abajo del lado está sacando las cosas, ayer lo vi. Toda la gente que... Lo vi ayer, abajo del lado está sacando las cosas y ahí se ha abandonado. Gracias, ¿cuál es su nombre? Clara, Vicente, Álvaro. Muchas gracias, doña Clara. Bueno, es que este es el panorama, entonces, que se diga acá, ya es nueva esperanza, el lugar donde sucedió la situación el día de ayer, pero sobre todo, pues estaremos ampliándole mayores detalles en relación al recorrido que continuamos haciendo desde este punto. Con imágenes de Diego Ulin, vamos a retornar con ustedes al estudio de TN23. Muy bien, Maybol Saucedo, mantente en contacto con nosotros, dejaremos una pequeña pausa y seguiremos conociendo y seguiremos analizando acá con Sergio Godoy la situación complicada que vive en este momento parte de Ciudad Peronia. Son varias familias, Sergio, antes de... Bueno, vamos a ir a la pausa y regresamos ya para analizar esto. Vimos varios puntos contigo que es bueno que nosotros conozcamos porque esto puede prevenir para no lamentar después.